¿Qué es eso? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Pueden abrir la puerta y ver quién está tocando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos paramos aquí? ¿Quién viene? Párense aquí. ¿Qué? ¿Pero es habitante? No, sí, sí. ¿Aquí aren? Pásalo. ¿Qué es el lugar? A ver, ¿cuántas? No, que no es la cara de nada. No, no, que no es la cara de nada. ¿No lo sabía? ¿Aquí? Igual. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oigan, si se dieron cuenta que... ¡Ahí está, ahí está! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Qué es loco! ¡Qué bonito! ¿Cómo están? ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi amor, cerrado, mucho gusto. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Bella! ¡Muchos días! ¿Cómo estás? Cerrado, mi amor. ¡Muy bien! ¡Hola, mi corazón! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, también! ¡Hola! ¡Cerrado, mucho gusto! ¿Cómo estás? ¡Bella! ¿Qué tal? Cerrado, mucho gusto. ¡Rome, qué gusto! ¡Alana! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Un placer conocerte. ¿Sí? ¿Será? Cerrado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Bien! ¡Feliz! ¡Sabe increíble todo esto! ¡Bienvenida! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¿Nueve integrantes? Ustedes digan... ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? ¿Tú? Soy la nueva integrante. ¡Oh, bienvenida! ¡Oh, bienvenida! ¡Bienvenida! Soy la nueva integrante. Muy feliz de estar acá con ustedes. Llegaste a la fiesta, costumbre. ¡Justo! Mira, qué buen recibimiento. Me encanta. Pues ni te cambies. Quédate aquí. ¿A qué hora empieza la parley? ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! ¡Qué guapos todos! Aquí Clovis te puede dar el tour de la casa. ¡Ok! ¡Vale! ¡Gracias jefa! ¡Selamat, jefa! ¡Bienvenido! ¡Selamat, jefa! ¡Selamat, jefa! ¡Selamat, jefa! ¡Habitantes! ¡Selamat, jefa! ¡Nacho! De nuevo, aquí, con Serrat, como nueva habitante de la casa de los famosos Serrat. ¡Bienvenida! A partir de este momento, eres un habitante más de la casa de los famosos. Atención, Serrat. Te quiero decir que, al igual que Geraldine y Patricia, durante 15 días no podrás nominar y tampoco, Serrat, serás nominada. ¡Perfecto! Además, solo por el día de domingo no podrás participar en el posesionamiento de este domingo. Esperemos que todos te den una cálida bienvenida. Llegas en una noche de fiesta, además, Serrat. ¡Buenísimo! Habitantes, disfruten la fiesta, conozcan a la nueva integrante de la casa de los famosos, si es que alguien no la conocía. Y nos vemos después. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, hijo! ¡Buenas noches, Serrat! ¡Buenas noches, es un verdadero placer recibirte en mi casa! ¡Muchas gracias! Espero que tengas una maravillosa estadía y bienvenida a la casa de los famosos. ¡Gracias, jefa! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito recibimiento! ¡Muchas gracias! ¡Un buena vibra! ¡Gracias! ¿Qué le vamos grande a ver? ¿Quieres un pastorado? ¡Ay, sí! ¡Muero de ser! ¡Ni siquiera he comido! ¡Fuero de hambre! ¡No te vamos por el desayuno! ¡A ver! Si quieres, siéntate en la sala. Ok. ¿A dónde me siento? Ustedes díganme. ¿A dónde me siento? ¡Oh, claro! Vamos a ver. ¡Claro! Vamos a ver.